Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban. Por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. ¿Y unos cuantos pescados? Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús se apiada de nuestras necesidades. Por eso hablamos de Él como el rostro del Padre misericordioso. Es decir, quien es misericordioso ve la necesidad del que está allí con sus carencias y respecto de lo que tiene, comparte. Y así es Dios. Tantas necesidades que tenemos los seres humanos y tantas situaciones tales que enfrentar, que en su misericordia nos manda a su propio Hijo para satisfacer nuestras necesidades. Entre las tantas, claro está la sed de vida eterna que sí tenemos y que Él sacia. Pero también las necesidades más elementales como es el comer, que eso se apiada de la gente, llevan tres días sin comer, sacia esas necesidades. Así también como está la situación misma de la salud. Frente a los necesitados de salud se muestra misericordioso. Por eso, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. De hecho, en el caso de la Virgen de Guadalupe, admiramos su presencia precisamente porque ella viene a consolar a los habitantes de estos pueblos en sus necesidades. Y en estas necesidades que sí reconocemos algunos, acudimos a ella como un rostro materno de Dios también. Es decir, siendo ella la madre de Dios, como Dios así lo quiso de ella hacer, hacer de ella su mamá, nos muestra ese rostro misericordioso de Dios en esta bondad que tiene para manifestarse, muy en especial a nosotros los mexicanos y muy en especial con ese título, No estoy yo aquí que soy tu madre. Por eso en esta preparación hacia el 12 de diciembre, Ubiquémonos también nosotros de forma misericordiosa hacia el prójimo, reflejando la misericordia que Dios tiene, pero también de la madre de Dios por quien se vive, como se presentó la Virgen María como Nuestra Señora de Guadalupe, misericordiosa, y nosotros aprendiendo de ella, hagamos algo. Que estemos bien todos. Buen día miércoles. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta S 很 Ajadi S S S S